Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papilón. ¿Tienes problemas nerviosos? ¿Eres nervioso? ¿Tienes insomnio? ¿Sufres de depresión? ¿O como decimos nosotros, sufro de los nervios? ¿Tienes acelere? ¿Tienes, te sufres de temblor? ¿Te sudan las manos exageradamente? ¿Te sudan las axilas demasiado? ¿Tienes manos frías, sudorosas, pies fríos y sudorosos? ¿Eres una persona que se exalta fácilmente? ¿Eres irritable, nervioso? ¿A todo el mundo le respondes de una manera fuerte? ¿No duermes bien? ¿Tienes mucha ansiedad? ¿Siempre tienes dolores aquí en el pecho porque crees que tienes un infarto? ¿Porque te duele aquí cerca de donde las costillas se comunican con el esternón? ¿Aquí? ¿Te tocas aquí? ¿Y te duele constantemente? ¿Y te asustas? ¿Porque crees que te va a dar un infarto? Y del lado izquierdo, del lado del corazón, entonces te asustas más todavía y eso no te deja dormir. Porque eres una persona que se preocupa mucho, eres muy nervioso. Todos estos síntomas tienen que ver con el sistema nervioso. ¿Ok? Y ahí están involucrados los nervios. Y cuando uno está nervioso se le puede subir la presión arterial. Entonces uno tiene que tener el sistema nervioso tranquilo, el sistema nervioso apaciguado, el sistema nervioso relajado. ¿Ok? Y cuando tú vas donde el médico, lo único que te van a dar es una pastilla. ¿Ok? Psiquiátrica. A ti van o te van a dar cualquier benzodiazepina. Xanax. ¿Ok? Eso te va a ayudar en el momento, pero no te va a fortalecer tu sistema nervioso. ¿Ok? Entonces esto es un problema del sistema nervioso. ¿Qué hay que hacer? Hay que nutrir el sistema nervioso. Hay que fortalecer el sistema nervioso. Y de esa manera nosotros estamos preparados y somos expertos en la materia para nutrir. Si tú nutres el sistema nervioso, todos los síntomas del sistema nervioso van a empezar a desaparecer lento y gradualmente. Dependiendo de la gravedad del problema. ¿Qué tan deficiente estás? ¿Qué tan débil está el sistema nervioso? Porque el sistema nervioso es un sistema como todos los sistemas que tenemos. Hay que hacerles mantenimiento. Hay que fortalecerlos. El sistema cardiovascular. El sistema respiratorio. El sistema músculo esquelético. El sistema digestivo. El sistema intestinal. El sistema urinario. El sistema endocrino. El sistema inmunológico. ¿Me oye bien? Entonces, los sistemas. El sistema nervioso que está en el cerebro acá. El sistema nervioso central. Y de allí salen a la periferia el simpático y el parasimpático. Y el sistema nervioso autónomo. Las ramas de nervios que van a todas partes del cuerpo. A todos los órganos. Entonces, hay que tener el sistema nervioso bien fortalecido, bien nutrido y relajado. Y de la única manera que lo vamos a hacer es consumiendo ciertos suplementos. Para que puedas dormir bien. Para que puedas estar bien relajado. Sin estrés. Porque cuando tú fortaleces el sistema nervioso. Y tú nutres el sistema nervioso con cierto tipo de suplementos. Son dos o tres suplementos. Vas a empezar a eliminar el estrés. No te va a dar estrés. No vas a sentir estrés. Entonces, si tú no sientes estrés. Vas a poder dormir mejor. Y vas a poder estar más tranquilo. Eso es importante. ¿Ok? Así que si tú estás interesado. En eliminar todos los problemas del sistema nervioso. Contáctanos. Nosotros te ayudamos. Nosotros somos expertos en la materia. Así que. Si estás en Estados Unidos. Call center de Estados Unidos gratis. 561-247-9282. Y 561-594-7885. Call center de Colombia. 373-8521. Celulares 300-390-6262 y 300-389-0051. Correo electrónico alejandrocegebre arroba gmail punto com. Llámanos. Contáctanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Nosotros tenemos un programa que está diseñado para ayudar al sistema. En este caso el sistema nervioso. Lo tomamos el sistema nervioso tuyo y lo fortalecemos, lo nutrimos, lo estimulamos y le damos todo lo necesario para regenerarlo. Porque hay que rejuvenecer el sistema nervioso. Porque con la edad van habiendo deficiencias y vamos perdiendo calidad y vitalidad en los sistemas de nuestro organismo. Pero nosotros estamos encargados de ayudarte a fortalecer y a nutrir tu sistema nervioso. Y el sistema nervioso es muy importante porque lo utilizamos todos los días, en todo momento en nuestra vida. ¿Ok? Entonces si nosotros estamos nerviosos no vamos a poder realizar nuestras actividades de una manera placentera. Así que ya sabes, esto es una ayuda para poder eliminar los problemas del sistema nervioso. Que son muchos. ¿Ok? El insomnio es uno de ellos. Tiene que ver con el sistema nervioso. La depresión, la angustia, la ansiedad. El acelere, sudoración en las manos, sudoración en los pies. Temblores. Y mariposas aquí en el estómago. Son una cantidad de síntomas. Ansiedad, angustia, desasosiego. No te concentras bien porque estrés. Así que ya sabes, contáctanos. Nosotros te ayudamos. Te lo dice el Rey del Coro. Te lo dice el Rey del Coro. Gracias.